Bienvenidos. Esta película comienza con una canción romántica y una exposición de arte donde una rubia preciosa llamada Teresa conoce un rubio misterioso cuando él confronta un sujeto que se la quiere levantar. Bailan y le sacan una foto. ¿Esto no era una película de Drácula? Sí, sí, su nombre es Vlad y la deja tan impresionada que a la noche ella sueña que todos en la exposición están muertos y con marcas en el cuello. O tal vez no era un sueño pero igual no importa porque nunca más se lo vuelve a mencionar. Le llega una oferta para hacer una restauración de una pintura en Europa del Este. Acepta, viaja y cuando llega a destino el taxista no quiere acercarse al monasterio a donde tiene que ir. Ella termina caminando y esperando un buen rato en la entrada hasta que a la noche, su anfitrión de Barbetta aparece para recibirla. Le hace un tour de bienvenida por el monasterio donde vemos la primera escena antológica que protagonizara a Barbetta. Llegan ante el cuadro. Es un retrato de Vlad el empaladoro que en siglos atrás mató a todos los monjes del monasterio. En ese momento aparece de la nada Vlad el rubio y ambos discuten. Barbetta quiere que ella se aloje en el monasterio, pero Vlad insiste que se aloje en una posada cercana. Ella termina alojándose en la posada. De Vlad se aparece entre las sombras para pedirle que no tome el trabajo, sin explicarle por qué, y le mete un beso antes de irse y sacarse las ganas con la muchacha de limpieza. Este rubio con cara de planta es Drácula. Gracias al noble recurso del flashback, vemos que hace siglos una pueblerina idéntica a Teresa se acerca a un monasterio para pedir comida y ahí conoce a dos monjes, Barbetta y Vlad. Volvemos al presente, donde ella vuelve a la noche al monasterio y encuentra una pintura de ella. Aparece Barbetta y la deja inconsciente. Vlad regresa, pero viéndola dormida resiste la tentación y no se la morfa. Nuevamente en el pasado, Vlad le enseña a ella a leer poesía y pese a ser un monje, no se puede resistir a esta rubia de boca carnosa. Barbetta aparece y le recuerda que tiene que seguir cumpliendo penitencia por los pecados de su padre, Vlad el empalador, y acto seguido lo cagazotes. O sea que este es Drácula Jr. Luego de este episodio, la tensión entre ambos explota y terminan en la cascada, haciendo la chanchada. A la vuelta, Barbetta sabe que Vlad le vio la cara a Dios y lo invita a dejarla, diciéndole que si no, no va a alcanzar la vida eterna. Nuevamente en el presente, ella despierta y se encuentra al Barbetta cenando. Huye y termina en una mazmorra. Barbetta la intercepta, una vampira tóxica lo interrumpe y ella aprovecha para huir del monasterio. En el camino encuentra el taxi que la llevó, pero sin su chofer, y puede huir. Se cruza dos veces a umblada, algo diferente al que conoció, y distraída, vuelca y el auto se incendia, mientras un Vlad muy draculizado mira a la distancia. El último viaje al pasado nos muestra cómo Barbetta acusa a la rubia de bruja y cómo la prende en fuego. Vlad está lejos rezando y cuando ve lo que pasa, tiene la reacción más cinematográfica de la historia del cine. A la noche, el mismísimo Vlad de la empaladora aparece para consolar a su hijo. Le dice que el alma de Teresa volverá si él la espera, si es que está dispuesto a abandonar la luz y existir para siempre. Vlad está dispuesto y su padre lo muerde y lo convierte. Para saciar su hambre, el nuevo vampiro se morfa a Barbetta, huye en shock ante sus instintos y papá Drácula convierte a Barbetta en vampiro. La última vuelta al presente nos muestra cómo Vlad salvó a Teresa, y ella logró volver a la posada, juntar sus cosas, maquillarse y producirse y emprender la vuelta a casa. Vlad aparece para despedirla. Ella se sube al tren mientras también aparece Barbetta, que faja a Vlad en la estación, y aborda para secuestrar a la rubia. La lleva a un cementerio donde la quiere convertir. Vlad reaparece de impecable blanco. Una batalla final ocurre a puro rayo mágico. Hasta que Vlad invoca unos murciélagos para matar al otro vampiro. No, no lo hicieron primero ni en el Cuervo 2, ni en Morbius, ni en la nueva del cuervo. Y en esta peli tampoco. Esto viene de esta película de Barbetta. Él le dice que mientras viva, solo puede pensar en comérsela, y para que ella pueda estar viva, se expone al sol, aunque ella estaba ahí, para morir. Esta película fue naturalmente una respuesta barata al éxito rotundo que significó la Drácula de Francis Ford Coppola, producida nada menos que por el gran Roger Corman, quien le dio su primera oportunidad al tío Nicolas Cage, allá por los 60. El ángulo romántico que popularizó la película, el cual no existe en el libro, pero en pantalla venía asomando desde los 70, le daba la posibilidad también de hacer algo distinto. Corman había dirigido un par de años antes Frankenstein Unbound para Fox. Si bien fue un fracaso en cines, su nombre asociado a una película de otro personaje crucial del terror literario, era un gancho que no podía dejar pasar, y menos si otra película del mismo personaje había sido súper exitosa apenas meses antes. La película se estrenó directo a video en marzo de 1993. Llegó a Argentina de la mano de la oscura editora Video Films, que tiene toda la pinta de haber sido una editora de dudosa legitimidad. La dirección fue de Fred Gallo, uno de los muchos directores que Corman había hecho debutar. No lo hace mal, y lo único que tal vez se le pueda achacar, es como la historia salta de pasado a presente y viceversa, pero tal vez ni siquiera haya sido quien editó la película. La protagonista es la rubia Stacy Travis. Había tenido su debut en Fantasma 2, y trabajó en películas de culto como Hardware, y solo el más fuerte. Además de salir en Lois y Clark, y en la serie de Highland. Christopher Atkins encarnó a Draculita. Fue el protagonista junto a Brooke Shields de La Laguna Azul, y esto lo catapultó a una tempranera fama como el carilindo de moda. Pero nunca superó su primer papel y quedó encasillado. Corman aprovechó esto para meter un par de escenas picantes, las cuales por supuesto llegaron al trailer. Venía de protagonizar Jackman junto a Amanda Weiss, y luego seguiría en el mercado de video, donde protagonizó, entre otras películas, la tercera parte de la curiosa saga Shadow Chaser. Elbar Betta fue Doug Ward, un actor sin mucho pergamino previo que trae una actuación decente, aunque su personaje tenga varios momentos de comedia involuntaria. Después trabajaría en la serie de Stargate, y llegó a tener un papel en Murder of Krauss, junto a Tom Berenguer y Cuba Woodin Jr. Pese a ser el villano de la película, fue quien salió en la carátula del lanzamiento a video, como si fuera el conde. Este culebrón romántico fue escrito por Rodman Flender, quien venía trabajando como productor en algunas producciones de Corman, y Daniela Purcell, que escribió algunos guiones para Corman durante los 90, antes de desaparecer de la industria. Flender dirigiría luego en TV, llegando a dirigir episodios de The Office y un documental sobre la vida de Conan O'Brien. La gran pregunta es, ¿quién era este Drácula que está más cerca de ser un bárbaro macizo que de un vampiro seductor? Los créditos indican que fue Zachary Batahov. Es su único crédito en IMDB. No hay información sobre él, al igual que su personaje que aparece y desaparece y nunca se aclara qué pasó con él. Tal vez haya sido un doble, tal vez el portero del estudio búlgaro donde filmaron la película, o tal vez, no sé. Escucho teorías, díganme ustedes.